No tengo nada que hacer, adentro no hay nada nuevo que ver El aire parece ser, tan lento parece retroceder Y yo a ti, quieta como maniquí, presa de algo que no sé Busco puertas, que abiertas, me lleven a recorrer Salí, no tengo más que hacer aquí, salí, hay todo el mundo para mí Salí, no tengo más que hacer aquí, salí, hay todo el mundo para mí Salí, no tengo más que hacer aquí, salí, no tengo más que hacer aquí Gracias.